Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar cómo mejorar la manera en la que creamos prompts para interactuar con sistemas de inteligencia artificial, en concreto con ChatGPT. Esta herramienta puede hacer mucho más de lo que imagináis, si sabéis cómo plantear las preguntas adecuadas. Vamos a sumergirnos en algunos consejos clave para obtener respuestas más precisas, útiles y relevantes. Sección 1. ¿Qué es un prompt? Empecemos con lo básico. ¿Qué es un prompt? En términos sencillos, un prompt es la instrucción o pregunta que le das a ChatGPT para que genere una respuesta. Es como formular una pregunta a alguien. La calidad de la respuesta depende de cómo haces la pregunta. Por ejemplo, si solo preguntas ¿qué es la inteligencia artificial? podrías obtener una respuesta muy general. Pero si preguntas ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en la medicina moderna? Entonces ChatGPT te dará una respuesta más específica y directamente relacionada con ese campo. Sección 2. La importancia de ser específico. La especificidad es clave cuando trabajamos con ChatGPT. Cuanto más detallado y preciso seas, más fácil será para el modelo entender lo que estás buscando. Piensa en el prompt como un mapa. Cuanto más detallado sea el mapa, más fácil es llegar al destino correcto. Por ejemplo, si estás buscando información sobre técnicas de aprendizaje automático, podrías preguntar ¿cuáles son las diferencias entre el aprendizaje supervisado y no supervisado en el contexto del análisis de datos? Este tipo de pregunta no solo es específica, sino que también proporciona contexto que guía la respuesta. Sección 3. Proveer contexto adicional. Dar contexto en tu prompt es como darle a ChatGPT una pista extra para obtener una respuesta más acertada. Cuando proporcionas antecedentes o detalles adicionales, el modelo tiene más información para trabajar y puede ofrecerte una respuesta más personalizada. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿explícame las redes neuronales? Podrías decir, estoy estudiando para un examen sobre aprendizaje profundo. ¿Podrías explicarme cómo funcionan las redes neuronales y sus aplicaciones en el reconocimiento de imágenes? Este tipo de prompt no solo le dice a ChatGPT qué tema abordar, sino que también en qué contexto aplicar esa información. Sección 4. Refinar y ajustar los prompts. Es probable que no siempre obtengas la respuesta perfecta en tu primer intento. Y eso está bien. Una de las ventajas de trabajar con ChatGPT es la capacidad de ajustar y refinar tus prompts sobre la marcha. Piensa en cada respuesta como un paso hacia la información que realmente necesitas. Si la primera respuesta es vaga o no del todo útil, no dudes en afinar tu pregunta. Por ejemplo, si preguntas ¿cuáles son los beneficios del aprendizaje automático? y no obtienes lo que buscas, podrías reformularla como ¿Cómo puede el aprendizaje automático mejorar la eficiencia en la detección de fraudes bancarios? Este proceso iterativo te ayudará a llegar a la información específica que necesitas. Sección 5. Utilizar prompts secuenciales para conversaciones coherentes. Otra técnica avanzada es el uso de prompts secuenciales. Esto es útil si estás buscando desarrollar una conversación más profunda con ChatGPT sobre un tema particular. Básicamente, esto significa que vas construyendo sobre cada respuesta anterior, llevando la conversación hacia donde quieres que vaya. Por ejemplo, después de preguntar ¿cómo funciona la retropropagación en las redes neuronales? Podrías seguir con ¿cuáles son los desafíos más comunes en la implementación de la retropropagación en proyectos de gran escala? Este enfoque te permite profundizar en el tema sin necesidad de empezar desde cero cada vez. Sección 6. Evitar ambigüedades y términos vagos. Cuando creas un prompt, es importante evitar la ambigüedad. Términos vagos o preguntas generales pueden llevar a respuestas igualmente generales o fuera de contexto. Siempre es mejor ser claro y directo en lo que estás pidiendo. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿háblame sobre tecnología? Podrías ser más específico. ¿Qué avances recientes en tecnología han impactado la educación a distancia? Esto elimina la ambigüedad y permite que ChatGPT se centre en lo que realmente te interesa. Sección 7. La importancia de los prompts negativos. Un aspecto interesante a considerar son los prompts negativos, donde le indicas a ChatGPT qué no hacer o qué evitar. Esto puede ser muy útil cuando buscas respuestas dentro de un contexto específico y no quieres que el modelo se desvíe. Por ejemplo, podrías decir Explícame el impacto del machine learning en la industria, sin mencionar la parte técnica del algoritmo. De esta manera, guías la respuesta para que se enfoque en aspectos más generales o de negocio, dependiendo de lo que necesites. Sección 8. Practica, prueba y experimenta. Como con cualquier habilidad, la práctica hace al maestro. Cuanto más uses ChatGPT, mejor entenderás cómo formular tus prompts para obtener las respuestas que buscas. No tengas miedo de experimentar y probar diferentes enfoques. Intenta realizar preguntas desde diferentes ángulos. Utiliza diferentes estilos de prompts. Y observa cómo varían las respuestas. Este enfoque experimental te ayudará a encontrar los métodos que funcionan mejor para tus necesidades específicas. Sección 9. Ejemplos de prompts avanzados. Vamos a terminar con algunos ejemplos de prompts avanzados que podrían inspirarte. Por ejemplo, si estás trabajando en un artículo académico, podrías usar un prompt como Proporcioname un resumen de los principales avances en inteligencia artificial en los últimos 5 años, pero centrándote en los trabajos publicados en revistas revisadas por Pants. Otro ejemplo podría ser, dame una lista de recursos educativos en línea que ofrezcan cursos sobre Deep Learning, clasificados por nivel de dificultad y precio. Este tipo de prompts detallados te puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de información relevante. Y aquí lo tenéis, una guía completa para mejorar y optimizar la manera en la que creamos prompts al interactuar con ChatGPT. Recordad que la clave está en ser específicos, proporcionar contexto y ajustar nuestras preguntas a medida que avanzamos. Muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. Adiós.